¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy voy a compartir con ustedes una receta de un smoothie bowl que prácticamente es como un smoothie, pero servido en un plato o en un platón con granola, superfoods, fruta fresca, frutos secos... Hay muchísima cantidad de cosas que se le pueden agregar. Yo voy a compartir con ustedes una receta que puede ser un desayuno y es mucho más dinámico que quizás tomarte el smoothie tal cual del termo o del vaso, ¿no? Esto lo vamos a servir en un plato, va a estar un poquito más espeso que cualquier otro licuado y le van a poder ustedes agregar la fruta que ustedes quieran, los superfoods que ustedes quieran. Yo nada más les voy a dar como un ejemplo. Y es un desayuno altísimo en antioxidantes, ¿por qué? Porque está compuesto de frutas, le pueden agregar verdura y también le pueden agregar, por supuesto, proteína de origen vegetal. Así que vamos a ver esta receta. Para este smoothie bowl vamos a necesitar una taza de fruta congelada. Puede ser un solo tipo de fruta o pueden combinar dos, las frutas que ustedes quieran. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a mezclar con una taza de leche de almendras y si ustedes quieren endulzarlo le pueden poner poquita stevia. Y ya al final ustedes le pueden agregar los toppings que ustedes quieran. Pueden utilizar fruta fresca, frutos secos, semillas. Yo en este caso utilicé gem seeds, que son las semillas de cáñamo. Almendras fileteadas, plátano y un poquito de granola. Espero que este smoothie bowl les haya gustado mucho. Si tienen una receta que quieran compartir con nosotros, déjenla en los comentarios. Regálenme un like si les gustó la receta. Suscríbanse a mi canal y a mis redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y Facebook. Y también suscríbanse a mi canal de vlogs que está aquí en la cajita de información. Es un canal muchísimo más personal, más de mi vida privada. Y este canal principal es específicamente relacionado con todo lo que tenga que ver con nutrición. Gracias por estar en este canal y nosotros nos vemos el próximo miércoles. Gracias.